... ... Bueno, nunca he visto hoy tantos ciclistas A ver si en la semana vengo a dar una lista Preguntante, ¿no? Sí Ya estamos en verde Sí No, sí, sí, sí Y de hecho ahorita se va a poner en rojo Estoy esperándolos Ahí vienen No, 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 no No, no, no No, 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 no. Lo que no me acuerdo exactamente es donde es la vuelta a la izquierda. Ok. 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 Ok.